bueno señores real madrid campeón de la supercopa de españa un partido realmente tranquilo con un golazo de modric de edad fue un auténtico golazo con una gran jugada de rodrigo cohes que lo dejan entrar prácticamente y bueno modric que tiene una gran pegada es el 0-1 y después un controversial penalti sobre gerai que pone el 2-0 a favor del señor benzema que está muy dulce goleador del equipo de real madrid y bueno en las últimas pues los leones pudieron ponerse cerca del marcador pero un penal gran atajada de punto a evita el gol de garcía que realmente bueno para mí ejecuta un poco mal tirado pero con los pies con lo largo que se estira muy bien espectacular atajada del portero del real madrid se pone a una a una supercopa de balsa malas noticias para nosotros los culés porque están ahí no peleando por todas las competiciones y tienen el primer título del año de verdad que sí en la número 12 supercopa de españa para los merengues así que nada en barcelona a seguir remando a seguir adelante y el próximo partido de los atletas sobre todo en copa de rey es el rival del balsa un partido complicado también difícil en octavos que tienen los culés bueno y los dejo con la mano sobre sobre gerai el penalti que cobraba benzema ahí está la pelota juzguen ustedes por su propia cuenta la imagen un real madrid que le ha ganado un mes ya tres veces a los de marcelino realmente y ésta le sirve para el título nada dejamos los comentarios de género estulai compártelo real madrid campeón en una buena hay que decirlo y comenten ustedes qué opinan bueno la roja ha militado en los últimos minutos pero nada los leones no la alcanzó entró también y nico william pero muy complicado al final un partido un trámite tranquilo para los de real madrid que saben manejar muy bien los encuentros sobre todo los segundos tiempos y nada marcelino no pudo con un ancelotti muy 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 inteligente y nada ahí esperemos señores que balsa pues nada sigue adelante en su historia por este año puedes conseguir también algún que otro título este es el primero de real madrid los leones tienen que pelear en copa se viene mucho fútbol se viene la champions y ya nada aquí nosotros seguiremos informándole hablando un poco de balsa de real madrid de ambos equipos nada gracias por estar aquí visca avance un mañana y siempre los quiero mucho déjame en los comentarios chao i i